No te trates así. He venido a hablar contigo porque tengo algo muy importante que comunicarte. Y como tú eres mi hijo, mi hijo mayor, me gustaría saber tu opinión. Ahora, es algo tan importante que no solo cambiaría mi vida, sino nuestras vidas. ¿Qué te traes entre manos, papá? Algo hermoso, algo maravilloso. ¿Qué pensarías tú, Ricardo, si yo te digo que estoy enamorado y que pienso rehacer mi vida? ¿Qué he conseguido a la mujer perfecta? ¿Qué le voy a decir a Lucía? Te salvaste por esta vez, mamita. Tal vez fue mejor que no te matara. Porque a veces la vida es peor que el infierno. Y yo voy a hacer que tu vida sea peor que eso. Espero que sepa escucharme. Que pases una mala noche, mamita. ¿Y si yo te ayudo a pasar esa mala noche? ¿Ana? Al fin que era. Oh, Leofemia, me asustaste. ¿Y tú? ¿Tú a mí me sorprendiste? No quise hacerlo. Discúlpame. ¿Qué pasa? ¿Estás disgustada conmigo? Lo que pasa tienes que decírmelo tú. ¿Qué es lo que pasa entre tú y el doctor Arturo Ramírez? La besé, me besó. Fue verdaderamente hermoso. Desde que la conocí, ha cambiado mi vida. Fíjate, Ana no es una mujer muy fácil. Porque durante meses la he estado buscando y ella siempre me ha rechazado. Es que no puedo creerlo. Yo tampoco. Fíjate que yo tampoco, hijo. Pero es una mujer maravillosa. Es una verdadera mujer. Fíjate que es que murió tu mamá. No, no, hombre, esa mamá. No te permito que la involucres en tus romancitos. Quien no te permite soy yo a ti. Que me estés hablando en ese tono, Ricardo. Solamente quería conversar contigo lo que me está pasando. Me tienes sin cuidado lo que te esté pasando. ¿Por qué no te vas? Veo que es inútil tratar de comunicarme contigo, señor psicólogo. Inútil. Inútil fue la muerte de mamá. Aunque creo que fue muy útil para ti. Claro, porque te dio tu libertad. Qué lástima que la talana no te conoció antes. No tiene objeto discutir contigo. No lo entendería jamás. Claro que lo entendería, Toro Ramírez. Tanto. Que si yo hablara, estarías en la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo demandarte? ¿Por qué no puedo denunciarte? ¿Por qué tienes que ser mi padre, Arturo? ¿Por qué? Una traición a Arturo. Eso es lo que es. Una traición a mi hijo. Traicionaste a mi hijo. Su cuerpo... Su cuerpo aún no se enfría en la tumba. Y tú ya tienes otro hombre. Eufemia, por Dios. Eso no es así. Déjame explicarte. Mira, el doctor Ramírez... ¿Qué te la entregaste? Te entregaste al primer hombre que se te puso enfrente. No respetaste ni la memoria de tu esposo... ...ni la memoria de tu hija. No, el doctor Ramírez no es mi amante. No me interesa lo que es. O pueda dejar de ser ese hombre. Yo sabía que nada bueno iba a salir de tanta visitadera de ese hombre a esta casa. Pero debiste guardar al menos un luto mínimo en memoria de mi hijo y de mi nieta. Eufemia. Eufemia. Eso no es como tú piensas. Arturo sigue siendo mi esposo y... ...y Silvia es mi hija, aunque estén muertos. Ana, tú eres una mujer joven. No llevas mi sangre. Y por eso no puedo imponerte reglas de moral... ...o de piedad religiosa. Allá tú con tu conciencia. Eufemia, por Dios, escúchame. Si quieres tener otro hombre... ...es tu decisión. Tu decisión. Pero el día que la tomes... ...así sea por un capricho de la carne... ...ese mismo día tienes que salir de esta casa. Tú escoges. Buenas noches. Eufemia, discúlpame. Eufemia. Perdóneme. Tú y Lucía, perdónenme. Yo no... Yo no quería hacerle daño a nadie. Yo no quería hacerle daño a nadie. Yo no quería que me estaba. Yo no quería hacerle suerte. Yo no quería hacerle la carne. Gracias por ver el video. Una estúpida. Una estúpida. Yo lo amo. Dios mío, lo amo. Bueno, yo quiero hacer otro brindis. No todos los días se entera uno de que va a tener un nieto. No, yo prefiero que llegue Luis Fernando. Es que esta es una noticia tan bella, tan grande, que de verdad me muero por compartirla con él. Pero, ¿dónde se habrá metido? Yo no sé para qué tendrá el celular si todo el tiempo lo lleva apagado. Bueno, seguramente estará en alguna reunión de trabajo. Claro, claro que es eso. Es que si no, ya estuviera aquí. No sé, no creo. Para mí que Luis Fernando está con Jesús. Ay, segurito que llamó a Luis Fernando para que lo apoye en esa locura samaritana que tiene. Buen provecho, señores. ¿Y tú no vas a comer el frino? ¿O es que no te gusta el menú? No, mire, yo lo único que quiero es llamar por teléfono a mi hermano. Ahí, chico. Quería por placer. No tomas la viva. Caramba, muchas gracias. Muchas gracias, señor Ungoyo. Cero, catorce, veintidón, nueve, cuatro, ocho, cinco, seis. ¿Qué hay aquí tiene? Celular y todo. Perro. Tremenda influencia. ¿Y por quién pregunto aquí? Ah, por Luis Fernando Mengual. Dígale, por favor, que su hermano, Jesús Ituri. ¿Cómo? ¿Luis Fernando Mengualdejo? Ay, esto sí le interesa renuncio. ¿Qué? Luego mismo. Señor, menos mal que llega. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Víctor? Su señora lleva horas esperándolo. Lo ha llamado por el celular varias veces sin poderlo encontrar. Es mejor que suba. Gracias, Víctor, gracias. Señor Luis Fernando. Sí, Víctor, dígame. Creo que hay buenas noticias. ¿De verdad? Ah, gracias, Víctor, gracias. Tunga, que es una tunga. Ay, es que el Firi Firi y yo volvimos. Volvimos, volvimos. Y tú, muchachos, pero mírame esto, ¿vale? Pero esto está lleno de buenas noticias, ¿vale? ¿Dónde andabas tú, muchachos loco? Ay, vale, déjame, déjame. Ay, sí, como si no te gustara que tu tía te agarrara y te hiciera cosquillas, ¿ah? Esto era cuando era un niño, ¿vale? Ahora no quiero que nadie me trate como un bebé, ¿vale? Vale, y yo no solo vine de paso, vine de paso nada más. Y bueno, yo quería hablar contigo. Mira que alzado regresó este, ¿vale? Mira, tú sabes lo preocupadas que estábamos todos aquí por ti. Tu mamá estaba que ni podía comer de la angustia. Te buscamos por todas partes, pusimos la denuncia en la policía. Mira, lo que faltaba era que te buscáramos en la morgue, mi amor. Y tú, claro, tú como eres grande. No, vale, ¿quién va a estar preocupado por mí? No, yo... Mi mamá va a estar preocupado por mí. No, hombre, si hubiera sido por ella, yo no existiría aquí. Eso es mentira, loquillo. Mira, vale, yo, chama, yo te iba a decir que bueno, vale. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero que yo lo voy a toque de dolor! ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa, mamá? Ahí está bueno. ¡Ay! ¿Qué te pasa, mamá? ¡Ay! Vete, enciéndate. Ven acá. ¡Ay, yo creo que fue la cosa esa que me tomé! ¿Qué? ¡Ay! Esa que tú preparaste que dijiste que tenía mucho azúcar. ¡Ay, ay, 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 ay! Pero bueno, mamá se tomó algo que tenía azúcar. ¿Cómo es eso, vale? Pero, mamá, tú no sabes que tú eres diabética, que tú no puedes tomar nada que tenga azúcar. No, hombre, chica, eso no tenía azúcar nada. ¡Ay, ay, 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 ay! Mamá, de verdad que no tenía azúcar lo que tú te tomaste. No te ten... ¡Ay! No, chica, que va. ¡Ay, Mazura! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tenía eso que se tomó, mamá? Ah, ¿por qué mamá se pone así? ¿Qué se tomó ella? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué me hizo? Te puedo decir, Eliseo, todavía me falta mucho trabajo. No, no, de ninguna manera, señora. Mire, yo a usted le espero aquí hasta lo infinito, ¿ya? Ojalá te oyera el necio de mi marido. Y es que me parece estar escuchándolo. Que si tú dejas todo el santo día la niña con la cachifa, que si tú no me atiendes, que si yo no existo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que él no se da cuenta de lo mucho que usted se sacrifica por su familia. Hay que ver que ese tipo es bien injusto con usted. Eliseo, ¿y tú permites que tu esposa trabaje? Yo, en primera, no tengo mujer ni perro que me ladre. Y, en segunda, si la tuviera y fuera así tan bella y tan buena como usted, bueno, quiero decir buena gente. Mire, yo jamás, pero jamás le haría ningún tipo de reclamo. Es más, todo lo contrario, mire, yo le esperaría con la comidita calientita, con un café con leche calientito en la mesita de noche, la cama tibiecita y todo. Todo, todo calientito. Julieta, Julieta. No me cierres tu balcón, mi amor. Tírame tus trenzas doradas y dame las buenas nuevas. ¿Ha muerto el dragón? La de las trenzas doradas no era Julieta, era Rapunzel. Y en ninguna de las historias habían dragones. Bueno, lo que pasa es que tu belleza me confunde, mi amor. Me las recuerda a todas. A Julieta, a Rapunzel, a Cleopatra, a Elena de Troya, a la Mujer Maravilla, a Batichica, a Margarita Gautier, a Olivia, a la de Popeye. Ay, mira, mi amor, si tuvieras lo que me hizo bruto para impedir el que yo llegase temprano aquí a tu lado, mi amor. Bienvenidas sean todas. Pero no eso de Margarita Gautier y tampoco Olivia. No. Ay, na, acá, no me castigues más, Matajari. Anda, dime, 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 ¿qué celebraron sin mí? Dime, ¿qué celebraron sin mí? Es que si no fuera la mujer más feliz de esta tierra, te lo escondería unos días, ¿sabes? Pero yo creo que no puedo. Es que siento que toda yo lo grito sin ni siquiera decirlo. ¿Qué? Es que no se me nota. No se me nota. No me digas. Un bebé. Vas a tener un bebé, mi amor. Dios mío, te amo, te amo, mi amor. De verdad, en serio, mi vida. Oye. Bien, te amo. Dios mío, Dios mío, a ver qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Mamita. Silvia. 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 Hija. Hija. Silvia. Silvia. Hija. ¿Eres tú? Eres tú. Eres tú, Silvia. Está mía. Está mía. Ay, loco, loco, diga que me vas a tumbar. Sí, te voy a tumbar. Ay, sí, es verdad. Hay que cuidarte. Sí, es verdad, mi amor, mi ángel, mi vida. Vas a ser mamá. Sí, tú vas a ser papá. No. Sí. Hijo. Hijo, déjame darle un beso. Te quiero, te quiero, con todo y barriga. Venga. Tú estás viva. Silvia. No te vayas. Hija, no te vayas. No. ¡Silvia! Silvia. 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 Mira, Silvia. Mira, Silvia. Yo no me estoy volviendo loca. Yo la vi. La vi. La vi. No, no, Eliseo, tú eres una locura, chicos Sí, sí, es una locura, pero una locura rica, sabrosa, deliciosa Vamos a seguir, la vale No, no, vale, espérate, respétame, Eliseo Yo soy tu jefe, soy una señora, una dama, una mujer casada, chicos ¿Una mujer? Yo sé que eres una mujer y yo soy un hombre y luego tenemos sangre en la vena, ¿vale? No, 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 yo me voy, yo me voy, Eliseo, yo me voy Véngase, que yo me llevo, venga No, yo, yo, yo me voy sola, Eliseo Y tú vete por tu cuenta Bueno, me va, ¿es así? Loco, ¿tú no ves que todavía no se oye nada? Él está así como muy chiquitiquitico Si, dígame una cosa, chiquitiquitiquitico ¿Cómo quieres que te llamemos? Ay, ¿por qué mejor no primero le preguntas si es hembra o es varón? Un momentico, un momentico, un momentico Yo no quiero que se llame como yo Ya está bueno de Fernando y la familia Pero es que si es hembra le va a quedar horrible Bueno, no, pero es que no te preocupes porque va a ser varón Eso sí, le vamos a buscar un hombre pero bien machote Señor machista, usted me puede decir que tiene en contra de las niñas No No, 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 nada, nada Simplemente que soy muy celoso Usted se imagina cuando venga el primer pretendiente a rondarla Es que yo lo agarro, lo despesco eso y después me llevan preso Y se va a quedar sin papá Solo eso, ¿te das cuenta? Ay, cada día te pones más bobito, gajo Mira, por ti me pongo bobo, gajo, idiota, tarado Pero todo por tu culpa, mi amor Por tu culpa Soy la mujer más feliz Ahora sí que lo tengo todo Un bebé y un bobo Una cosa, una cosa sí te voy a pedir Yo quiero que tú me fabriques dentro de esa barriguita que tienes Una barriguita tan bella ¿Sabes qué queda? ¿Qué? Yo quiero Unos ojos grandes como lagos Y azules como el cielo Ay, pues lo siento mucho, señor Porque es que ya yo lo encargué ¿Qué? Y lo encargué con ojos pícaros Dulces Y amarillos verdosos No, 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 mi amor Eso es trampa, mi vida Te amo, mi niño Te amo Ay, mi chote Ay, es que yo siento que me voy a morir Ay, creí que iba a dejar las tripas en el baño Pero es que yo no entiendo, mamá ¿Por qué tú te pusiste así? Si no tenía azúcar lo que tú te tomases ¿Por qué estás así? Voy a buscarle a amor Vaya, pues, vaya Vaya, mi bien Mamá, ¿qué tienes? Mamá, ¿qué tienes? No hay acá azúcar No hay acá azúcar No está sabrosito ¿Eh? Esa finina Pues amarguita Pero yo estoy segura Que eso es lo que me puso directa Toma, mamá Toma, toma, toma Entonces, wollenes Dime Ven acá, chica ¿Qué le hiciste tú a mi mamá Para que ella se pusiera así? ¿Qué? Chama Es que eso no era un jujito Ves Eso fue algo ¿Entonces qué fue? Que algo que yo preparé para abortar Pero tú eres bien loca Ajá Ya te dije que tú eres bien loca ¿Entonces fue eso? Ya, mi amor, ya. Tranquilo, tranquilo. Un abortivo. Tranquila, mamá. Vale, dices un asesino. Viste, no te dije que tal vez no iba a estar presionada con nosotros. Ya. Si no es por este que estás bien, mi mamita no te va a quedar. ¿Cómo vas a ver qué es? Pero ya, mamá, ya, que si no me vas a tomar el pan, ya. Es que lo que hizo Ana no tiene perdón de Dios, mamá. ¿Quién lo iba a pensar? Esa desvergonzada. Todo el santo día llorando por Arturo, mi hijo. Y mira con lo que salió. Y es que lo que más me duele es la traición. Ella sabía desde un principio de mi amor por el doctor Arturo. ¿Cómo que es eso, de tu amor por Arturo? Tú sabes muy bien que tú eres una mujer casada. Ay, mamá, ¿hasta cuándo vamos a seguir con eso, chica? Ya lo hemos discutido mil veces. Primero, soy divorciada, no casada. Y segundo, tengo derecho a rehacer mi vida. O lo tenía, por lo menos, hasta que Ana se metió por el medio y lo echó a perder. Y la eres igual que Ana. Lo único que tiene que preocuparte es la traición que tu hermana le hizo a... Que no tiene ni cuatro meses de muerto y ya lo está bailando. Ya le buscó sustituto. Acabo de verla. Era Silvio. Era ella. Mi hija está viva. Yo la vi. La vi. La vi. Ay, qué estúpida. Pero qué estúpida eres, Ana. Si te hubieses visto la cara cuando se te apareció mi fantasma. Pero tú no puedes reírte, mamita. Te voy a hacer pagar el haberle sido infiel a mi papá con Arturo Ramírez. Te voy a castigar con algo peor que la muerte. La locura. Vas a ir a parar a un maniocomio. Loca. Totalmente loca. Es verdad. Era ella, mi niña. Era ella. Yo la vi. Es imposible. Silvia está muerta. Muerta y enterrada al lado de Arturo, tu marido. Al que debería estar llorando en vez de querer meterte en la vida de otro hombre. Pero es que ustedes no me entienden que mi hija está viva, que acabo de verla. La vi. Deben ser los remordimientos que no te dejan en paz. Tu conciencia que te reprocha. La insensatez de lo que estás haciendo en este momento. Cuando mi hijo ni siquiera tiene cuatro meses de muerto y ya lo estás traicionando. Dios mío, pero... Lucía. Era ella. Dios mío, era ella. ¿Cómo no voy a reconocer yo a mi propia hija? No la voy a reconocer. Claro que era ella. Yo la vi. La vi. Dios mío, yo... Yo no estoy loca. Puedo estar volviendo loca. Y cuando se abrió la puerta y entró Lucía al consultorio, todo empezó a marchar mal. Lo que pasa es que las dos mujeres están enamoradas de usted. No sé, no sé, no sé. Lo de Lucía me cayó totalmente de sorpresa. De repente. Todos estos años trabajando juntos yo nunca me lo hubiera imaginado. Y en cuanto a Ana... Ella está muy confundida. Tiene mucho dolor dentro de ella. Ay, doctor, y a usted lo mueve la viuda. Pero dile tiempo, doctor. Usted sabe que olvidar a un esposo muerto de un día para otro no es cosa fácil. Usted mejor que nadie lo sabe. Tantos años para olvidar a la señora Pilar y no ha podido. Pilar. Pilar. Ana se quedó sola. Al menos a mí me quedaron mis dos hijos. Bueno, tengo a León. Sí, doctor, de él quería hablarle. Ay, ese muchacho me tiene preocupada. No sé, lo veo como... Como desorientado, doctor. Está como confundido. Yo pienso, doctor, que... Que usted tiene que hablar conmigo. Mami. Mami, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, mami? Me hace falta. Me hace mucha falta. Tú nunca me quisiste. Nunca me quisiste. Como la estúpida de Clementina. Y yo te necesitaba, mami. Y te necesito. Mami, me hace mucha falta. Mami, ¿sabes? Yo no le importo a nadie. Mi papá en su negocio. Angelina en su casa. La señora perfección con su nuevo esposo. Y yo sola, mami. Muy sola. Mami, ¿dónde estás? ¿Qué estoy haciendo con mi vida, Vale? Ya en la universidad no sirvo para nada. El semestre, perdido. Ahora lo único que me la paso es a una sola voladera. Todos los días dándome durísimo con mi chamita. Es que no te tengo, papá. Nunca tienes tiempo para mí. Y Ricardo tiene sus propios rollos. Que solo estoy, Vale. Burda de solo. León, amigo. ¿Qué? Está dormido. No lo vaya a despertar. No, Estela, no lo voy a despertar. Se levantó muy temprano para ir a la universidad. Pero mañana, sin falta, hablo con él. No deje de hacerlo, por favor. Eso te lo aseguro. Ya perdí a Ricardo. No quiero perderlo a él, tampoco. Ya está bien. Me imagino que el desayuno en tu casa hoy debió ser algo muy especial. Todo celebrando la llegada del primogénito Amengual Villegas. Es verdad. Pero con la voz cantante de mamá siempre en todo. ¿Qué pasa, Vale? ¿No estás loco de alegría por el embarazo de Clementina? Estoy súper feliz, Ricardo. Bueno, mira. Tener un hijo es un privilegio. Tener un hijo es como... Bueno, no sé. Mira, no tengo palabras para describirlo. Pero... Yo sabía. Yo sabía que tenía que existir un pero. ¿Qué pasó, Abono, Vale? ¿Qué pasó, Abono? Volví con Elizabeth. Ingele, Vale. Pobre viejita, hombre. Es que me acuerdo, Vale. Y de broma no la mataste, Mansura. No, ella toda la noche se estaba parando para ir para el baño. Por eso que no se levantaba. Muy buenos días, familia. Vaya, Corcho. ¿Está como que había buscado trabajo? No. Qué más trabajo que mantener este ejército. Y esta, como que se metió a floja. Ay, ya, Vale. Vale, pero no te das cuenta que ella está durmiendo, Vale. No durmió toda la noche. Se siente mal. Mira, no quiere una arepita de queso, ¿ah? No, mija, gracias. Los hombres de negocio como yo no comemos esa ordinariedad. Yo ahorita solo tengo cabeza para la gran inversión que voy a hacer con el dinero que me prestó mi sobrina Elisa aquí presente. Mi amor, será con el billete que tú me robaste, ¿oíste? ¿Cómo se te ocurre? Llamame ladrón y en mi propia casa. No, claro que sí, Vale. Con el cheque que la tumbaste. No, señor. Digamos que ese dinero lo tomé como parte de pago de alquiler por todos los años que tienen viviendo a mis costillas. Esto es el colmo del cinismo, pana. Que se dan cuenta. Mira, ni que nosotros viviéramos aquí arrimaos, ¿me entendiste? Nada de eso. No, Vale. Nosotros le hemos partido el lobo trabajando. Sí. Sí, hombre, Vale, es verdad. Se está llamando chulino, no, así, así como así, no, Vale, eso no va. Ah, no, ¿qué va? Yo me retiro. Con la gente ignorante no se puede. Chao. Mira, ven acá, chico, ven acá, mi amor. A mí dame mis billetes. Para ti no te da vergüenza, tío Corcho. Mira, vergüenza debería date a ti. Se están malagradecidas, ¿sabes? No, Vale, todo lo tuyo es un engaño, chico. Primero que lo habías gastado. Ahora que lo vas a invertir. Tramposo. Choro, Vale. Tú sí tienes brío. Vamos, mi amor, ¿y para dónde? Para la gestatura, Vale. ¿Cómo que para la gestatura? Eh, ¿cómo que para la gestatura, chico? ¿En qué rollo te metiste tú ahora? Habla, pues. Habla. ¿Qué hiciste? ¿En qué rollo te metiste, pana? No, vale, yo en ninguno, yo en ningunto. Pero el padrecito Jesús, sí, vale, él está preso. Y necesita de tu ayuda para que renuncie a los saques, mi pana, vale. Vamos, pues. Pero, mi amor, ¿cómo? ¿Cómo que preso vale un padre? Por favor, ¿cómo que un cura? ¿Qué cura es ese? Jesús. Jesús y tú, ¿eh? Sacerdote. Conocido en los bajos fondos como... Fray Bochinche, Fray Chuleta. Y ahora le dicen... Fray Poliomelitis porque le gusta contaminar a los niños. No, señor. Eso no es así. Yo andaba con un niño, sí. Uno que le dicen loquillo. Pero nada de andar contaminando a nadie. Pero ese niño que tú le dices loquillo... Es de mi barrio, ¿sabes? Y ese niño tiene muchos días desaparecido. Y su mamá está preocupada, pendiente de él. Y me pidió que yo lo buscara. ¿Estamos? Ya, ya, ya. Mire, padre, eso es una acusación muy grave, ¿yo? El rapto de menores es un delito de mayor. ¿Qué pensaba hacer usted con el niño? ¡Ja! Mire, señora gente. ¿Qué va a pensar hacer? Lo mismo que hace con las caminadoras. Mire, comisario. Ese que usted vio ahí, ya tiene una caída aquí por tráfico de blancas. Eso fue un malentendido. Eso fue un malentendido. Un malentendido que ya fue aclarado. Siéntese, por favor. Y usted va a ver que esto del niño también es una injusticia en contra de mi persona. Pero, ven, ven. Vamos, vamos. Ay, zona. Zona, vale. Cada vez que uno se me paga los dos de punta, vale. Ay, pana. Me digo una cosa. Que esto es para pensarlo, chama. Con los antecedentes que tenemos nosotras, pana. Ay, chama. En vez de ayudar a Curita, nos van a dejar en casa. Ay, pana, ay. Vámonos, rápido. Que no nos van a dejar esa cara. No, no, no. Dale, dale para allá. Aló, Matilde. Mire, ¿podrías hacerme el favor de comunicarme con mi hermano Luis Fernando? Pero, por favor, que no se entere mi papá, ¿ok? A chanta, a chamo, a chanta. Vale, ¿qué te pasa? Eh, pues te murmullo. ¿Qué más? Ay, caramba. Y aquí están los denunciantes. ¿A qué te están esperando, Masura? Para tomarse la declaración. Oh, vale. ¿Qué declaraciones ni que nada? Vale, tú eres loco. Mira, ¿dónde tienen al padre? Vale. Es más, chico, ¿dónde está el renuncio? Vale. Ahí adentro. Ah, sí. Y el Curita debe estar llamando a María, ¿saben? Ay, Luis Fernando. Ah, pero es que él está en una junta de directores y no sé si debe interrumpirlo. Interrúmpelo, por favor. Sí, Matilde, por favor, que es algo urgente, algo de verdad grave. Porque yo no espero que estés equivocado, ¿ok? Ese Curita no tiene cara de raptor de menores. Y meterse con un miembro de la iglesia es algo muy delicado, ¿ok? Bueno, entonces dile que me encuentro en la comisaría de San José. Ajá, que lo espero aquí. Ok, gracias, Matilde. Es urgente. Ok. Mira, yo no me pelo, ¿sabes? Cuando el caso de las caminadoras, ok, yo se lo pasé. Porque con todo su sotana y su... Hombre es hombre, pues. Pero con el rapto del loquillo, no. Esa me lo paga. Así sea el ahijado y el sobrino del papa. Así sea el hermano de la Mengual y todo su billete, a mí me lo va a pagar, chico. Fue todo un éxito, Luis Fernando. La reunión fue todo un éxito. Por lo menos en el material de apoyo, sí. Pero eso fue lo mejor, Luis Fernando. Los convenció. Mira, todos los presupuestos están aprobados. Gracias a tu trabajo de relacionista público. Mira, lo que hiciste en esa reunión fue algo extraordinario. Eres un verdadero ejecutivo, hijo. Ay, papá, tampoco para tanto. ¿Cómo que no? Mira, si no hubiera sido por ti, ahora el consorcio no tendría esa cantidad de contratos que tiene ahora. A mí jamás se me hubiera ocurrido. Bueno, ahora hay que poner manos a la obra. Usted dirá. Yo creo que ahora vas a tener que trabajar el doble. Adelante. Disculpe. Eh, disculpe, pero es que Matilde lo está buscando. Ah, perfecto. Voy enseguida. Ok, papá, nos vemos ahora. Y ya lo sabes, ¿eh? Acuérdate que esperas a un hijo. Sí, sí, no te preocupes. A trabajar, duro. ¿Le ocurre algo? Es una lástima tener a un hijo así que trabaja al lado de uno. Ver cómo progresa, ver cómo se hace hombre. Que empieza a tener su propia familia. Y ese hijo realmente no es de uno. Bueno, pero... ¿Qué es el vado ahora? Sí. Casi lo considero como mío. Pero la sangre es la sangre. Cuánto me gustaría que fuera Jesús el que estuviera aquí trabajando a mi lado. Que fuera él el que estuviera a punto de ser papá. ¡Dalo, algo! ¡Dalo, pala! ¡Pero, pala, pala! ¡Pero, pala, pala, pala! ¡Ya, ya! ¡Se me callan o los meto para el calabozo con el curita! ¡Ay, vale, no, vale! Ahora tú, ven acá. El padre te secuestró, ¿sí o no? Bueno, vale, yo no sé qué es eso de secuestrar. Pero si el secuestrar es por todas las panitas y con uno es bueno, él siempre secuestró, vale. ¡Ay, pero cállate, muchacho gruto, vale! Que vas un día más al curita, ¿vale? ¿Tú estás loco? Mire, comisario, venga para que le diga, ¿eh? O sea, el señor Jesús, el padrecito, es una persona íntegra, es una persona honorable. Además, él es un sacerdote, usted tiene que estar consciente. Y mire, los sacerdotes no pueden estar ahí como menores de edad, plagiándolos, ¿ves? No, me disculpa. ¿Qué es eso, Elisa? Plagiando, íntegra, honorable. Eso no, eso no es palabra tuya, eso no es Elisa Camacho. Ay, pero comisario, imagínese usted, la gente cambia, la gente se supera. Bueno, mire, en todo caso, lo que nosotros queremos dejarle claro es que el padre no le hizo nada mal al loquillo, ¿entiende? Mire, si no, de no ser por él, ¿qué sabe, quién sabe qué sería el menor de edad este? Ven acá, loquillo. Es más, yo le quiero decir una cosa, yo tengo mucho que agradecerle al padrecito, ¿ves? Él estaba cuidando a mi chamo, ¿ves? Está bien, está bien, mire acá, loquillo, dime tú la verdad, ¿el padre te secuestró sí o no? No, vale, yo se lo juro, mira, se lo juro con la mamá de usted, la suya. Él no le hizo nada, vale, tiene que soltarlo. Mira, lo juro, lo juro, vale, ¿verdad? Es tan despreciable como su hermano. Mi hermano Jesús, preso. Así es. Ay, mira que no quiere que su papá se entere, así que ve para allá que te está esperando. Ay, Luis Fernando, y a ver cómo hace para que ni don Remigio ni la señora Leandra lo sepan. Sí, 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 está bien, está bien, está bien, yo voy a ver cómo hago, no te preocupes. Ay, Jesús, preso, es que no lo puedo creer, Matilde. Es que, mira, solo pasó un día desde que se transformó en Jesús Nazaret y ya está preso. Ay. Dime una cosa, ¿y no sabes por qué cayó preso? No. Bueno, no, ya está, ya está. Yo sé, mi hermano, mi hermano no nació para cura. Ya sabes, si me busca Remigio o mamá, invéntale cualquier cosa, ¿ok? Sí, 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 está bien. ¿Esta verdad? Oye, pero de verdad, ¿por qué lo habrán metido preso? Tengo esa mano, Matilde, Jesús, Ale. Uy, por fin pa' la calle, ¿no? Por fin estos tipos entendieron que usted es fanita mío, Ale. Bueno, y muchas gracias por servirme de mi abogado, loquillo. Tranquilo. Te portaste de maravilla. Y ahora más que nunca tenemos que empezar a trabajar en el barrio con la gente, ¿ok? ¿En el barrio? Sí. ¿Que usted va a trabajar en el barrio? Sí, señor comisario, eso mismo, ¿eh? Claro, como sacerdote, ayudando a la comunidad. ¿Ayudando a la comunidad? No me hagas reír, padrecito. Esa ayuda puede ser así como buscándole mujeres a su hermano Luis Fernando Amengual. ¿Cómo es la cosa? ¿Usted es el hermano de Luis Fernando Amengual? Sí, así mismo es. ¿Tú lo conoces? Sí, lo conoce. Y le pesa también. Ay, bueno, ya está bueno, chico. Coge pausa y muérdete la lengua con las esposas. Si es que no la puedes dejar quieta, mi amor. Yo te dije que yo decido mi vida, ¿vale? No caos, pana. Ahí tienes lo que te mereces. Copiaste, panita, ¿ah? Ay, tranquilo. Sí, sí, esto se ha copiado. Eso pasa por meterme donde no debo. Quédate con tu Amengual y con tus distúries, ¿oíste? Ay. Te espero afuera, en el muño. Ay, para. Caramba, no hubiera querido que tu amigo se molestara así contigo. A ver. Como que no le gustó nada el nombre de Luis Fernando Amengual. Oye, ¿tú por casualidad no eres Elisa? Esa misma que está pensando. Sí. Elisa Camacho, para servirle sin faltarle a nadie. Mazar. Es que, es que yo siento que mi hijo no tiene vocación. Bueno, pero si él decidió tomar ese camino, por algo será, ¿no? Porque yo supongo que un muchacho tan joven, con toda la vida por delante, viviendo con ustedes, en la situación en que viven... Digo, porque yo sé de familias que, por su mala situación económica, pues envían a alguno de sus hijos a un monasterio, a... Él está pagando una promesa. Una promesa que no le corresponde. ¿Una promesa? Eso te lo contaré algún día, Ana. ¿Y usted, aparte de Jesús, no tiene otros hijos? Tal vez sí, tal vez no.